Hola, soy Fabi y continuando con los estilos regionales franceses, les comparto el estilo saboyano. A través de la historia del mobiliario regional de Francia se recorre también la historia de la sociedad rural, burguesa y popular. Son pocas las sociedades en las que el mobiliario parece ligado de forma tan clara a la vida cotidiana, al entorno y a la mejora de las condiciones de existencia. Sus características principales son la funcionalidad, la riqueza imaginativa, la fidelidad de transmisión de un savoir faire inmutable. Sí, los franceses son expertos en mobiliario y los regionales franceses son una representación de la sociedad y la geografía y la cultura de cada región. Esto nos comenta en el gran libro de los muebles, Francis Uso. Este gran libro se los recomiendo ampliamente, siempre a inicio estos vídeos de regionales franceses mostrándoselos y aparte de los regionales franceses tienen la historia completa del mobiliario entre los siglos XVI y XX. Bueno, comenzando un poco con el estilo que nos toca en este vídeo, la región de Saboya, una región alpina bellísima realmente, para ponernos en contexto, con una arquitectura tradicional que va a condicionar también estos interiores tan rústicos. Actualmente nos encontramos con estas edificaciones que conservan el espíritu alpino, flores, bosques, espectaculares valles y maderas adecuadas para este mobiliario. La región es la de Queiras, por eso vamos a encontrar que casi todo el mobiliario es un mobiliario, les diría, bastante rústico, si quieren. Es un mobiliario, como se dice vulgarmente, de montaña, alpino, bastante funcional, ante todo casi siempre está adornado con motivos tallados con cuchillo, y ahora vamos a verlos. Es una gramática ornamental religiosa, o habitualmente soles, rosetones, corazones, estrellas, cruces gamadas, puntas de diamante, símbolos cristianos, y los muebles están esculpidos a cuchillo. Comencemos viendo de la región de Queiras un cofre. Si me siguieron la historia del mueble, el cofre siempre es de tapa plana, el arcón es de tapa comba. Para poder apreciar mejor estos estilos regionales, les conviene ver primero la historia del mueble francés completa que está subida al canal. Y en este caso particular, el mobiliario de Saboya está influenciado más que nada por la etapa renacentista, no por otros estilos franceses como en otros casos. Bueno, estos cofres, que el anterior que hemos visto parecía tan rústico, estos cofres de Queiras, vemos aquí el detalle de este que está ofertado en un anticuario, es grande, madera de alerce, tiene su sello, el sello de un tal Barthélémy, fechado en 1687 en el frente. Magníficamente esculpido en la fachana, con rosetones de ocho arcos contiguos, cuatro soles o callejones giratorios, revestidos de columnillas, vigas y encerrado en un doble cinturón de frisos estética chevron. Técnica denominada de fondo levantado, grabado en relieve con bubia y cincel, la gran roseta y una de las ruedas giratorias están rodeadas por un anillo de dientes de lobo. Pies arqueados, taca fichado en finales del siglo XVII con un alto de 85, un alto de 132 centímetros y fondo de 65. Acerquémonos para ver estas tallas tan características de los cofres de la zona de Queirás, estamos hablando de una región alpina en Saboya, donde se concentra el mueble regional saboyano. Ahí está descrito todo este repertorio decorativo de rosetas y también lo curioso, esto de los dientes de lobo que mencionaba, que es muy interesante la definición, son como unas puntas que vemos aquí, se las voy a señalar triangulares, que pueden llegar a confundirse con hojitas, pero no. Miren, aquí, esta zona de acá, que parecen como dientecitos, unos dientecitos que se van formando. Así que bueno, dientes de lobo, rosetas, como unas cruces gamadas, en finestes y aparte también columnillas y la base de pies prismáticos, ¿no? Esto que les acabo de leer está descrito textual de una venta de anticuario. Ahí nuevamente se puede ver el nombre de Bachtelimi, fechado en 1687. Es decir, que es una antigüedad, aparte de un mueble regional. Es importante los adornos metálicos, que son pequeños bosnes en hierro forjado y cartuchos de cerradura, bastante importante. No se hacen acordar más que al nacimiento de la Edad Media, pero la Edad Media tenía otro tipo de talla. Siempre recordemos que los estilos regionales franceses están tomando de base los estilos madre, como les llamo yo, de origen, de las cortes, y en cada región, en cada provincia francesa, se hace lo que se puede con la disponibilidad de baristas y la disponibilidad de carpinteros de aquellos tiempos. Este está fechado en 1739. Otra vez se puede ver el repertorio decorativo que se le suma también al repertorio griego, romano, el greco-latino, ¿no? Los meantros, los kiyokis, en fin, una serie de motivos que van a encontrarse también en la arquitectura. Aquí vemos también algunos detalles como si fueran hojas lanceoladas, el herraje importante también, ¿no? Ahí se pone nuevamente estas rosetas con puntas de diamante, otra de las elementos que les acabo de describir, y algunas versiones contemporáneas, ¿no? Porque esto sigue vigente en el mueble regional de la zona. No todo es antiguo, no todo es de anticuario, fíjense cómo lo han trabajado este cofrecillo actualmente, sintetizando un poco la decoración, agregándole algunos detalles contemporáneos, un poquito más plano, no tan tallado, y arriba, ¿ven? algunos herrajes para poder abrir la puerta, como si fueran unas bisagras. Este otro, precioso, con marcas de los evanistas, con texto, esto está ambientado hoy en día, fíjense, los adornos de la parte superior son totalmente contemporáneos. Trato de que, así como les enseño a mis alumnos, trato de asociar el mueble de época con la actualidad, ¿no? Con lo contemporáneo, para que vean qué útil que es saber esto del mueble. A veces algunos alumnos me plantean que para qué la aprendemos, y siempre les digo que si quieren ser creadores de tendencias actuales, de poder ayornar muebles de época o muebles regionales, conviene conocer toda la historia. Fíjense, esos adornos que están arriba del mueble son de gusto actual, ¿no? Bueno, hermoso. Madera de alerce, como les decía, hay madera también de otros, de pino también, de otras especies arborias. Otro más, fíjense, este fue hecho en el 2005, y aparece la marca, ¿no? Ahí arriba tallado, actualmente lo hicieron, y resumen, fíjense, en diferentes círculos tallados todo el repertorio que les había mencionado, los dientes de lobo, las rosetas, las hojas, los dientes de lobo se reestilizan, ¿eh? Fíjense acá arriba en esta banda superior, en este friso de acá, cómo los han estilizado. Continuando, bueno, ahí está el detalle, para que vean qué interesante encontré estas imágenes de cómo van preparando la madera para poder tallarla con gubias y con diferentes elementos de carpintería. Pino cembro también es el que se utiliza, pino de la región, junto a esta madera tan emblemática que es el alerce, para hacer estos muebles. Ahí se ve el evanista planteando el dibujo previo. Atención acá a los seguidores que tengo que son evanistas, el detalle. Bueno, y aquí se ve, actuales son, ¿eh? Son de época estas, qué maravilla, estos dos tallados. Que siempre estamos hablando del mueble de la zona de Queirás, la zona de los Alpes, Saboya, los Alpes sureños, de Francia. Esta provincia que da poca tipología de muebles, más allá de un armario, un pofre, una cuna, o una cama, no tiene mucha tipología que se distinga demasiado de otras. Así como hemos visto otros estilos, si me siguieron, vimos el Normando, el Bretón, el Alsaciano, el Borgoñón, ¿no? Y el Provenzal, propiamente dicho, y en muchos de ellos se repiten, vieron alguna tipología, como vamos a ver ahora, que es la cama cerrada. El armario de alta montaña, siempre son muebles alpinos, entonces estamos hablando de muebles de alta montaña, igual que los cofres. Estos son actuales, pero hay también de época. Hay un museo, el de Chambéry, que es también Museo de Arte e Historia de la región, de Saboya, que expone muebles como los más históricos, como los que vimos al principio, ¿no? Como ese tipo de cofres. El armario, bueno, siempre de dos puertas, y tiene una característica el armario en sí, y es el mueble más característico de la extrema simplicidad que caracteriza al mobiliario de alta montaña. Está formado por dos paneles esculpidos con cuchillos sobre una estructura de alerce. No existen adornos metálicos, sino simples tacos de madera que mantienen los paneles cerrados, un poco como ocurre en el caso de algunos armarios chinos. Son extremadamente despojados, como están viendo. Y estas son ambientaciones siempre asociando, y esto se lo digo a mis alumnos también, que a veces no entienden por qué les enseño historia del mueble dentro de la carrera de interiores. Actualmente, miren qué buena ambientación. Sí, ya son cabañas, estamos hablando de casas de este tipo, ¿no? Pero miren qué buena decoración contemporánea, con esa lámpara y ese florero, ese espejo, con muebles de este estilo regional. Y también una lacenita, ¿ven? Con tapa rebatible para poder colocarla en estas cabañas actuales. Pero después les voy a mostrar cabañas de alquiler y demás en la zona, por supuesto, para que vean cómo las ambientan. Bueno, volviendo al mueble de época, que se encuentra en el Museo de Arte y Historia de Chambería, estas fotos las obtuve de mi libro, porque no las pude encontrar por internet. En serio, les digo, no. Tampoco el Museo de Chambería expone o ha expuesto estas imágenes. Entonces, directamente las he sacado del libro de Rousseau, se nos doy el crédito al libro de Rousseau. Fíjense lo que dice. Cama medio cerrada que descansa sobre patas altas, según nos relata Rousseau, con un espacio para colocar las pieles de carnero durante la noche para que dieran calor. Esta cama nos hace recordar, y les recuerdo ver, si quieren volver a ver, el tema de las camas, las camas como habitáculos, las camas cerradas, tanto en el estilo Normando como en el estilo Breton. Nosotros hemos ya recorrido Normandía, Provençal, Bretaña, Alsacia y Borgonia. Ahora estamos viendo Saboya, y de todo lo que vimos, la cama cerrada se ve también en Bretaña y en Normandía, un poquito más complicadas que estas. Esta es muy simple, como estamos viendo. Tiene como una especie de friso acá festoneado, un larguero muy sencillo, patas prismáticas, es para dormir abrigado, estamos en la zona de los Alpes, y acompañando, y también de Diva Rousseau es esta imagen, la cuna. La cuna saboyana es una cuna sobre patas curvas y basculantes, se trata de un brevadero, o de un lugar para que estos bebederos para animales, en forma de trapecio, con los montantes oblicuos bastante altos que sirven para proteger al bebé de los animales, que se dejaban sueltos por la habitación. Las paredes laterales tenían unos orificios para poder pasar las hinchas que sujetaban al bebé, y se esculpen motivos geométricos sobre las patas, sobre la cabeza de la cuna, y sobre las paredes de las patas. Se suponían que protegían de la mala suerte. No resulta extraño que la cuna estuviera suspendida del techo, en vez de estar colocada sobre un cofa al lado de la cama, como pasó en los otros dos estilos, el bretón y el normando. Este es muy rústico, es alpino, así que por eso ahí vamos a acercarnos para ver el detalle de los calados que tiene para poner las hinchas, y evitar también, con estos montantes laterales, que los animales molestaran o se asomaran dentro para no asustar al pequeño, al bebé. Bueno, estas son las casas, y yo quisiera ahora poder mostrarles una asociación actual, a ver cómo decoran, si uno tiene la suerte de visitar esta región, hacer turismo alpino, en las casas tradicionales, estas casas tan alpinas, cómo propone a ver estas moteles, estas hosterías, estos hoteles, ofrecer al público, ¿no? Mira, tiene también verandas, estas extensiones al exterior, con una vista espectacular, ¿no? Y esto es por dentro, miren, esto es actual, es contemporáneo, puede entrar a las páginas de estas hosterías que ofertan en la zona, y ver cómo está ambientado. Siempre cuidando el origen, ¿no? Ahí ven un cofre al fondo, que es tan característico los cofres, los armarios, no nos vamos a encontrar con las camas, vieron, medio cerradas, pero sí con los cofres y los armarios en estos lugares, sencillo. Bueno, las mesas son sencillas, de tipo frailera, y nuevamente vemos un armario, hasta, miren, decoran con una máscara africana. Y la madera está tratada con una madera así, casi expuesta, su veta, su grano, su chispa, como se dice en la ferga carpinteril, ¿no? Fíjense ahí, todas claras, las maderas, otra vez el paisaje para que nos pongamos a tono de estos lugares, como también hay las viviendas, tanto son privadas, pero también de alquiler, son hoteles, hosterías, fíjense, nuevamente, ven, ahí tenemos un aparador bajo, con cajonera y puertas, para guardar vajilla, y como no desentona para nada, que le coloquemos, vieron, el S de arriba, para nada, porque se adaptan perfectamente a la vida contemporánea. Bueno, esto es de vivencia vacacional, otra vez vemos el magnífico paisaje, y retomamos viendo ver esta cama. Les repito, no vamos a encontrar una cama medio cerrada, como se utilizaba antaño en la región, o están puestas en los museos, pero sí, una, en este caso, un diván cama, ¿no? Un sofá cama. Bueno, también, el uso de mesitas de noche, como boxes, donde se suspenden los velados, apoyan los veladores, la cocina, estamos viendo actualmente cómo podemos encontrar lo que les cuento, se llama estilo saboyano actualmente, el estilo saboyano sigue vigente de manera contemporánea, miren al fondo, ahí en la fotografía, el aparador, cómo se ha adaptado a nuestros tiempos, porque en realidad viene del armario, no es que esto existía en época del siglo dieciséis, donde surge esta estética, ¿no? Justamente por eso la influencia más que nada es el renacimiento, no evoluciona el saboyano, porque está confinado en una zona, vieron, alpina, no como los otros estilos que vimos, no como el normando, vieron, que puede tener varias estéticas, varios luís, otros estilos también, esta es la cocina contemporánea actual que propone el estilo saboyano, como le llaman los franceses, pero está dentro de esta región, no es que van a encontrar el estilo saboyano en París, supónganse, no quiere decir que no lo quieran hacer, por supuesto que si, o acá, donde vivan ustedes, ¿no? O sea, yo acá soy de Argentina, donde vivan, se puede llegar a hacer. Un detalle decorativo, bueno, de complementos, qué tipo de vajilla, decorada sencillamente, tacitas enlosadas, portaté, con vidrio, farolillos, decoraciones florales, y manteles, cuadrillé, obvio, estamos en los Alpes, viene bien, portaservilleteros, de cestería, bueno, y me despido con esta imagen tan bonita, con cabras, y con chivos, ¿no? En un paisaje maravilloso, y fíjense que adaptación a las verandas externas, con mobiliario actual, que imita al ratán, algunos son inclusive sintéticos, alguna mesita plegable, y cómo se va adaptando un poco este estilo saboyano, alpino, a los usos actuales. Bueno, espero que les haya sido útil, vamos a despedirnos repasando qué tipo de mobiliario, más allá del estilo saboyano actual, qué tipo de mobiliario a recordar, si les interesa más que nada la época concreta, el estilo regional y recordar, y compararlo con los otros estilos regionales que vimos, el armario, estamos viendo acá una versión actual, el armario y la cuna, la cuna saboyana, basculante y sobre patas curvas, la cama medio cerrada, después busquen las camas bretonas y normandas para comparar, y esta adaptación actual de lo que estamos viendo, del armario de alta moda, montaña, sustallados, con todo el trabajo exclusivo que tienen, combinado, que no es único de estos estilos, pero como lo combinan, termina siendo del saboyano, no es así, que eran las puntas de diamante, las rosetas, los dientes de lobo, las columnillas, el diseño, los frisos chevron, todo con gubia y cincel, y también como dicen, a cuchillo, es bastante rústicos, por supuesto, y los cofres, los cofres más simples, y recuerden la zona, la zona de Queiras, en Saboya, Alpes del Sur, madera de alerce, también madera de pino, podemos encontrar, bueno, muchísimas gracias, nos vemos en el próximo estilo regional, y les recomiendo ver toda la historia del mueble,